Momento de los videos más vistos de la web, así que haga el favor de mover su automóvil. Sí, sí, justo así, para llegar rápido a casa. Aunque si le toca un buen tráfico, esperemos que le toque un agente de tránsito más o menos como este. Me llena al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me llena al borde de la locura, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Muy bien, muy bien. Así seguro llegará más rápido. Pero lo importante no es llegar, aquí lo importante es saber esperar. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver. Ningún lugar está lejos, para encontrarnos todo. Déjame darte la mano, para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te presento, que seré siempre hermoso. Esto es sin duda un verdadero amor. Tan oportuno como este amor también, ese del padre, a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!